Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les traigo una sorpresa ¿A quién adivinan qué me llegó? Sí, adivinen por favor, adivinen, adivinen Bueno, bueno, no se preocupen que yo les voy a contar La página Joe's Donde estoy suscrito Me enviaron Un aparato para que lo probara Sí, un aparato Totalmente gratis Para que lo probara y entonces Quería compartir con ustedes este momento De felicidad, este momento De alegría que por fin Y por primera vez me aceptaron Y me mandaron la invitación Para que ensayara Un artículo Del cual vamos a hablar Y se los quería presentar Y quería compartir con ustedes Así que este artículo es Ta-ta-ta-tan Sí, como lo están viendo Es una barra de sonido Una LG Soul Bars Un SK5R De 480 watts Así que vamos a destapar Bueno, entonces vamos a ver Que viene por dentro A ver Miremos Y por aquí ya tenemos La barra A ver que hay aquí Vamos a ver Por acá ya tenemos Por acá ya tenemos El subwoofer Y por acá tenemos Los otros parlantes Esto me imagino que es el cable Que ya vamos a mirar Despacio Despacio Bueno, entonces vamos a mirar A ver ¿Qué fue lo que trajo esto? Le estapamos acá Este debe ser el bajo Abrimos aquí también Wow, miren que belleza Este es el bajo Marca LG Una marca muy buena Muy excelente La verdad siempre me ha gustado Por acá A ver ¿Qué tenemos acá? Bueno Por acá creo que tenemos La base Donde va a ir conectado Los parlantes Si Van acá Van conectados acá Y vendría siendo estos Miral Son dos Acá está el otro Y por acá tenemos Los cables Tenemos los cables Para los bafles Esto pues la verdad No sé qué es Pero ya Lo averiguaremos más tarde Bueno Y miremos a ver Qué es lo que viene En esta caja Bueno En esta caja viene Viene el control Vienen más cables Esto me viene La energía Viene un adaptador también Este también va para la energía Esto es como una especie De antena Me imagino Y esto acá Y esto son Unas bases Que me imagino Que esto es para poderlo Pegar A la pared Son como para pegarle A una pared Y ya por último Es uno de los importantes La barra La barra De sonido Una LG Showbars SK5R De 480 De alta resolución Esto trae un sonido Estéreo Y es totalmente Nuevo Así que Estoy muy contento Por este artículo Que me han mandado Para poder probar Y gracias a la página Que realmente veo Que si funciona todo Es mi primer artículo Y la verdad Es que me ha gustado Entonces creo que En un próximo video Les voy a A mostrar Como la instalamos Para darle El uso Adecuado Y poder hablar De este hermoso artículo Que está Muy bello Así que Nos vemos En el próximo video